El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste, pero te puedo olvidar Si vienes Yo como te recuerdo en mis locos de pelo Le pido a Dios que vuelvas Vivieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres yo espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Vivieras Vivieras Yo como te recuerdo en mis locos de pelo Le pido a Dios Le pido a Dios Vivieras Vivieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Yo como te grito Yo como te recuerdo yo espero que tú Si vayas En mis locos de pelo Como me acuerdo de ti